¡Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! El vídeo de hoy es un vídeo diferente, nunca había hecho algo así, pero me apetecía mucho. Sabéis que el verano pasado estuve en Japón, estuve con mi hermano visitando todo Japón y estuvimos en el centro Pokémon de Osaka, que es el centro Pokémon más grande del mundo. ¡Oh Dios mío! Y en ese centro Pokémon me enamoré, me enamoré de una mochila Pikachu que vi. Sí, 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 o sea, bueno, todo era, la mayoría era todo Pikachu enormes y maravillosos y yo moría de amor, pero había una mochila Pikachu que me encantó especialmente. Y yo dije, esta mochila seguro que es muy fácil de hacer y hoy os traigo un DIY, una manualidad de cómo podéis hacer vuestra propia mochila Pikachu, o sea, creo que es maravillosa, que ha quedado fantástica, que cuesta muy, muy poquito hacerla y, y nada, que, que adelante el vídeo y vamos todos a hacer nuestra mochila Pikachu. ¡Vamos! Todo lo que necesitáis para esta super mochila Pikachu es una mochila amarilla como esta, pietro color amarillo, pietro color rojo y negro, folios, un dibujo de Pikachu, tijeras, lápiz, boli y un erin negro, y pegamento térmico. Y con esto estamos preparados para hacer nuestra super mochila Pikachu. Para empezar, podemos imprimir el dibujo de Pikachu o, como hago yo, calcarlo. Ponemos un folio en la pantalla del ordenador e iremos marcando toda la carita de Pikachu, los ojos, las mejillas, la nariz y su boca, todo bien calcado. Una vez tengamos la cara, es hora de calcar las orejas. Primero haremos la oreja derecha, incluida la parte negra de arriba de la oreja, y después haremos la oreja izquierda. Una vez tengamos nuestro dibujo calcado, es hora de recortar todas las partes. Por un lado los ojos, también las mejillas, la nariz y la boca de Pikachu. Todo con mucho cuidado, chicos, no vayamos a romper el dibujo de Pikachu. Es turno ahora de las orejas. Recortaremos la oreja derecha y la oreja izquierda. Ahora cogemos nuestro fieltro negro y tendremos que calcar todas las partes negras de Pikachu. Las orejas, la nariz y la boca. Y lo recortamos. Recortamos todas las partes. Ahora cogemos un folio blanco o en este caso goma eva blanca y calcamos las pupilas del ojo de Pikachu. También las recortamos, como podéis ver en la imagen. Cogemos el fieltro rojo y es hora de las mejillas de Pikachu, chicos. Las calcamos y las recortamos. Ahora cogemos el fieltro amarillo y calcamos las orejas. Primero la derecha y después damos la vuelta a la oreja y volvemos a calcarla. Luego la oreja izquierda la calcamos, como podéis ver en la imagen. Le damos la vuelta y volvemos a calcarla. También lo recortamos. Ahora es turno de la parte negra de las orejas. Cogemos de nuevo el fieltro negro y lo recortamos. Ya tenemos todas las partes de las orejas recortadas y es hora de ponernos a pegar todo con el pegamento térmico. Pegaremos la parte de arriba negrita de la oreja con este pegamento. Y chicos, cuidado porque el pegamento quema bastante. Una vez tengamos todas las partes negras pegadas, es hora de pegar cada oreja. Y lo que haremos será poner pegamento térmico en los bordes de nuestras orejitas para pegar las dos partes. Chicos, la parte inferior no la pegamos porque dentro tendremos que poner ahora algo que os enseñaré. Y sí, ponemos algodón que tengamos por casa, lo metemos por dentro de la oreja para que queden blanditas. Ya tenemos nuestras orejas, chicos. Ahora cogemos de nuevo el fieltro negro y lo que vamos a hacer es recortar dos tiras negras, tal y como veis en la imagen. Esto es para cubrir toda la parte amarilla que ha quedado en la orejita y que no queda muy bien. Para ello cogemos el pegamento térmico y pegamos todo sin que quede nada amarillo. Hacemos lo mismo con la otra oreja. Ya tenemos nuestras orejas. Cogemos la mochila amarilla, cogemos nuestro dibujo, nuestro calco de Pikachu y lo que haremos es con un lápiz ir dibujando todas las partes en la mochila. Los ojos, las mejillas, la nariz y la boca. Cogemos las partes que hemos recortado anteriormente y es hora de pegarlo todo en la mochila con nuestro pegamento térmico. Ahora las mejillas, como podéis comprobar, ponemos pegamento y lo vamos pegando todo. También las pupilas de Pikachu con mucho cuidado y ya está. Cogemos nuestro calco de las orejas para saber dónde hay que colocarlas y hacemos una marca con nuestro lapicero. Cogemos nuestras orejas y lo que haremos será pegarlas con mucho, mucho pegamento para que no se despeguen. Primero pondremos una de las orejas y después la otra. Y chicos, ya tenemos nuestra mochila de Pikachu. ¡Gracias! 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 Y ya está. Ya tendríamos nuestra super mochila de Pikachu, kawaii, maravillosa y preciosa. ¡Ha quedado súper bonita! ¡Es súper cuca! ¡Súper cute! O sea, de verdad, ha quedado maravillosa, me encanta Creo que va a ser la mochila que me lleve al trabajo a partir del lunes O sea, es genial Y como podéis comprobar, no cuesta nada, nada hacerla Un ratitito de nada Y de precio nada, lo que te cuesta la mochila amarilla Que a mí me costó, creo que fueron 12 euros Y nada, espero que os haya gustado esta pica, pica, pica mochila Y nada más chicos, me encantaría que le dierais un super like a este vídeo Porque creo que se lo merece todo el esfuerzo También os invito a que hagáis vuestras propias mochilas pica, por favor Animados y a hacerlas porque es muy, muy, muy fácil Si lo hacéis, mandadme vuestra foto a través de mis redes sociales, por favor Por favor, que quiero verlas Y también si queréis que hagáis más vídeos de este tipo Ponedme en los comentarios, no sé, a lo mejor una mochila vulpa Si no una mochila charmander, no sé ¿Qué os gustaría que hiciera más de este tipo? Ponedme en los comentarios Compartid este vídeo para que todo el mundo haga y sepa hacer la mochila Pikachu Y yo os cuento y os cuento siempre Que podéis seguirme en Twitter, que podéis seguirme en Facebook, que podéis seguirme en Instagram Que podéis seguirme en Snapchat, que podéis seguirme en Viva Que os podéis suscribir a este canal según no lo estáis Y que nos vemos en el próximo vídeo con más ¡Adiós!